¿Quién puede escoger su familia? ¿Quién puede escoger donde nace? ¿Quién puede escoger a sus padres? Entonces, ¿qué tal si fueras el hijo del narcoterrorista más recordado de Colombia? ¿Qué tal si fueras el hijo de Pablo Escobar? Cuando dices que terminas viviendo como un delincuente sin haber tirado una piedra, a mí me choca porque todavía hoy te pregunto, ¿crees que tú estás viviendo los pecados de tu padre? Yo creo que a la sociedad le ha costado mucho reconocernos como individuos. Uno termina aprendiendo que hay que transitar por situaciones extremas y de mucho dolor para aprender cosas muy positivas para su vida. Yo hoy valoro la lluvia, antes no me importaba. Valoro salir a caminar cuando llueve justamente y no cuando hay sol. Porque la cárcel me enseñó el valor de poder disfrutar de esas gotas cuando caminas en libertad. O valoro un plato de comida no porque sea el más elegante ni el más glamoroso, ni por la cantidad de tenedores que hay al lado del plato. No, sino porque tengo la libertad de poder disfrutar de esa comida y agradecer esas pequeñas cosas de la vida. Cuando estás cerca de la muerte tantas veces, aprendes a mirar la vida de una manera muy diferente. Hablas de Nicaragua y me choca que en Nicaragua la pasaste tan mal. Me tocó creo que la peor historia de Nicaragua en su momento. Estaba en una guerra que podías escuchar incluso a través de las paredes. Nosotros estábamos en un lugar con muros muy altos y se escuchaba la ciudad prácticamente enfrentada, disparos, explosiones. Venir de llevar una vida con mucha abundancia y terminar con la misma abundancia pero con miles de carencias. Y empiezan ahí las paradojas, que es ser dueño de mucho y no tener absolutamente nada. O estar escondido con mi padre en otros momentos y estar rodeado de millones de dólares y aguantar hambre. Porque ninguno ahí tiene la libertad para ir a comprar una libra de arroz. El dinero no necesariamente te garantiza ni la felicidad, ni la tranquilidad, ni siquiera la comida. De momento pienso que no te he preguntado por tu abuela, por la madre de Pablo. ¿Alguna vez ella ha hecho expresiones de su hijo? Ella siempre creo que como madre salía a defender a su hijo. Creo que cualquier madre haría exactamente lo mismo. Pero creo que también tuvo su capacidad para darse cuenta de los errores en los que su hijo había incursionado. ¿Y tu mamá? Mi madre es un amor que yo respeto mucho, el amor que se generó entre mi padre y ella. Porque fue una pareja muy, muy pobre. Se enamoraron, como yo le digo a ella, tú te enamoraste del hijo del vigilante del barrio. Que otra hora era campesino y fue expulsado por la violencia y desplazado. Cuando ellos se casan, se escapan, ella tenía 16, él tenía 25 y viven en una habitación alquilada en una casa de un tercero. Ni ella ni él podrían siquiera adivinar qué les tenía preparado el destino. El contexto socioeconómico y político colombiano terminó permitiendo que un personaje como mi padre pueda escalar en contravía de todas las reglas. Y la prueba de ello es que el fenómeno del narcotráfico y del narcotraficante no ha desaparecido, ni el negocio se ha detenido por un minuto más allá de la muerte de mi padre, ni de ningún capo. El negocio ha crecido de manera exponencial y no se ha detenido ni un solo segundo. Entonces yo soy de respetar mucho el vínculo que hay entre mi padre y mi madre porque sé que es un amor genuino, sé que es un amor que fue, se originó en la más extrema pobreza. Y desde ese amor yo soy fruto también y mi hermana. Entonces la respeto mucho a ella porque sé que además fue una gran enamorada de Pablo como esposo y que mi padre como tal la cuidó, la quiso y fomentó una relación muy bonita. Ella se casa con Pablo como un Pablo y ya no sabe qué va a hacer con su vida, no sabe qué luego va a terminar en todo esto. Se escapa, no estuvo vestido de matrimonio, se casó con lo que tenía puesto. No había esa fantasía de no es caso con un futuro narcotraficante que me va a sacar de la pobreza y no, ella se casó por amor como deberían de casarse las parejas en realidad. Hay una teoría de que si se suicidó o si lo mataron. ¿Tú apoyas alguna o no ninguna?